Música Son periños lady gaga lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lanza y no está mal porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y los fríos decen, ya te estronamos las vacas y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumita de guac, esa cintura vale treinta y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, no su cocaín Me gusta el amor pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi carter Oh 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 Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las paga, ¿qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras Dulce lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video.